Música Uy, que miedo ¡Hola! ¿Qué perra están haciendo? Hola, mamá ¿Y ese cocodrilo? Este extraña ya nos lo regaló a Monke ¡Uy, quiero tocar! ¡Toma, Monke! Los cocodrilos son muy, muy, muy malos Muy gracioso, Rafa, no te me echaste, hijo de la perga Pero no los paga la perga, hijo de la perga Pero si no va a hacer nada el cocodrilo ¡Cala, Monki! El cocodrilo es una especie muy peligrosa, Monki ¡Hola, Monki! ¡Hola, mamá! ¿Qué es eso? Estamos cuidando un cocodrilo, mami Ese es un caimán No, no lo es ¿Estás pendejo o qué? ¡Es un caimán! Soy un cocodrilo, madame Lo siento mucho, mami ¡Ah! ¡Hoy de llamar! ¡Ale, padecer! ¡Ah! ¡Ah! Dígame, señora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hay un pendejo joven y la caja en el puto! Señora, ¿está pendeja o qué? Es un caimán ¡Sí, claro! ¡Es un caimán! ¿Qué? ¡Soy un caimán, chica! ¡No, no, no, no! Muy chistositos, ¿eh? ¡Lo ponen de caja! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Es todo, señora! ¡Está arrestado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miren la hora! Este, eh! ¡Tengo que ir por mi mordida! Las mordidas no se van a ir solas Finalmente gané ¿Quién eres tú? Soy australiano, bebé Me vale perca Es aquí ¡Revivimos! ¿Qué? ¡Maldito! ¡Los voy a matar a todos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No salvaste! ¡Dame cinco! ¡EstraDen! ¿Cómo que changos? ¿Qué pelo, bebé? ¿Qué pelo, bebé!? ¿Qué pelo, bebé?? ¡Aaah! ¡A minimal bringing it up! ¡Croach! ¡Al fin tengo los cocos del cristal! ¡Croach! ¡Toda mi fantasía estará realizada! ¡Croach!